Hola bendiciones, les doy la bienvenida un domingo más en la presencia de nuestro Dios y hemos venido con la serie de la fe, hemos estado en la serie de la fe yo creo que estos son tiempos donde no podemos vivir por vista, no podemos vivir por lo que sentimos no podemos vivir por lo que pensamos, no podemos vivir por lo que vemos yo creo que estos son tiempos donde debemos de vivir por fe y la palabra de Dios dice más el justo por fe vivirá y yo creo que en estos tiempos de crisis, de pandemias, de guerra donde el mundo cada día va hacia la destrucción estos son tiempos donde el pueblo de Dios aprenderemos a vivir por fe donde dicen que hay una recesión económica, que la canasta familiar está subiendo yo creo que estos son tiempos donde el pueblo de Dios, los hijos de Dios debemos de vivir por fe así que yo quiero que coloquen mucha atención a este mensaje invita a tus amigos, vamos a orar, vamos a poner este tiempo en las manos de Dios coge tu Biblia y vamos a compartir este mensaje sé que este mensaje te instruirá y te levantará a ti que estás mujer caída, de pronto estás en un problema estás en un problema económico, no sé cómo estás pero yo sé que después de esta predica te levantarás como una mujer, como un hombre de fe así que vamos a orar Padre yo te doy gracias por este tiempo Espíritu Santo te pido que seas tú hablando a cada persona, a cada familia a cada mujer, a cada joven, a cada hombre Señor que seas tú Espíritu de Dios reargullendo, corrigiendo, enseñándonos Señor y haciéndonos hombres y mujeres de fe mira que yo te pongo este tiempo en tus manos háblanos Espíritu Santo en el nombre de Jesús amén, amén y amén vamos a abrir la palabra y vamos a empezar en Marcos 9, 17 y vemos a Jesús una vez más a nuestro precioso Jesús dice y respondiendo uno de la multitud dijo maestro traje a ti a mi hijo que tiene un espíritu mudo el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos te imaginas este muchacho mudo era un espíritu que lo sacudía, lo atormentaba lo lastimaba en su cuerpo y echaba espumarajos y cruje los dientes y se va secando y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron versículo 19 y respondiendo él les dijo oh generación incrédula hasta cuando he de estar con vosotros hasta cuando os he de soportar traedmelo y se lo trajeron y cuando el espíritu vio a Jesús sacudió con violencia al muchacho quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos Jesús preguntó al padre cuánto hace que le sucede esto y él le dijo desde niño versículo 22 y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle pero si puedes hacer algo ten misericordia de nosotros y ayúdanos y Jesús le dijo si puedes creer al que cree todo le es posible yo no sé si usted se identifica de pronto con esta palabra de pronto usted tiene un familiar o tiene un hijo o de pronto usted está pasando un momento difícil y este hombre se acercó a Jesús Jesús le vio al niño se lo trajeron a Jesús yo creo que es tiempo de traer esa necesidad este es el tiempo de traer ese problema y rendirlo a los pies de Jesús a los pies del maestro y le dijo tus discípulos no han podido liberar a este joven y el Señor le dijo oh generación incrédula yo creo que nosotros y esta generación es una generación incrédula muchas veces nosotros somos como Santo Tomás hasta no ver no creer y así como en ese tiempo se levantó una generación incrédula nos cuesta creer a los milagros muchas veces viene un problema de depresión en la familia preferimos ir al psicólogo y gastar dinero en pastillas en psicología pero no nos atrevemos a dar nuestro voto de fe al Señor Jesucristo que es el psicólogo de psicólogos y el médico de médicos esta es una generación incrédula nos gustan las cosas fácil preferimos recurrir a la brujería al riego, a la bruja preferimos recurrir a lo natural que a lo sobrenatural a lo que no vemos y Dios los exhortó diciendo oh generación incrédula hasta cuando he de estar con vosotros hasta cuando os he de soportar traedmelo y se lo trajeron y cuando el espíritu de este niño vio a Jesús dice que lo sacudió con violencia y botaba espumarajos y Jesús le preguntó al Padre cuánto tiempo hace que le sucede esto y Él le dijo desde niño y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle o sea el enemigo buscaba matar eso es lo que busca los espíritus inmundos eso es lo que busca Satanás matar, robar, destruir pero si puedes hacer algo ten misericordia de nosotros y ayúdanos yo creo que en esta mañana vamos a hablar un clamor al Señor Señor ten misericordia de nosotros ten misericordia de mí de mi casa y mujeres que están pasando un momento difícil de pronto una enfermedad de pronto una crisis económica una separación un hijo en las drogas no sé cuál es tu situación una depresión una tristeza una enfermedad no sé cuál sea pero yo creo que esta domingo vamos a aclamarle al Señor y le vas a decir Señor ten misericordia de nosotros y ayúdanos puedes hacer algo si puedes hacer algo pero si puedes hacer algo ten misericordia de nosotros y ayúdanos y Jesús le dijo si puedes creer al que cree todo le es posible si puedes creer hoy Jesús te responde a ti madre a ti hombre que estás atravesando una crisis si puedes creer al que cree todo le es posible yo creo que Dios está levantando y va a levantar una generación de fe en estos últimos tiempos necesitamos creer y al que cree todo le es posible si puedes creer de esa situación va a pasar algo si puedes entregarle esa situación al Señor en ese hogar algo va a suceder si puedes creer que esa enfermedad no va a acabar con tu hijo con tu padre con tu madre al que cree todo le es posible si puedes creer que ese momento que estás pasando será una leve tribulación que traerá un mayor peso de gloria al que cree todo le es posible así que cree simplemente y eso nos cuesta porque nosotros no nos gusta vivir por fe por lo invisible nos gusta vivir de la lógica humana pero Jesús que le dijo si puedes creer al que cree todo le es posible no es algunas cosas hay veces creemos Señor tú no puedes con este cáncer para ti esto es imposible los médicos dicen que ya el dictamen es de muerte y muchas veces dudamos dudamos en cosas y hay veces nos atrevemos a decir esto y yo creo que si lo podemos creer pero esto no pero el Señor dijo al que cree todo Él puede sanar un cáncer Él puede sanar un sida Él puede levantar de la muerte a alguien Él puede levantar a ese familiar de la UCI Jesús puede hacerlo porque para el que cree todo no algunas cosas no algunas cosas todo diga conmigo ahí en casa donde está todo al que cree todo le es posible y el versículo 24 dice inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo creo ayuda mi incredulidad yo no sé de aquí cuántos en esta mañana le dicen al Señor creo pero ayúdame en mi incredulidad yo creo que muchas veces en la vida debemos de clamarle al Señor porque hay veces el enemigo nos hace creer que esa montaña es tan grande que no se va a pasar nada que Dios no está en el asunto por eso el padre de este joven decía creo pero ayuda ayuda mi incredulidad y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba reprendió al espíritu inmundo diciéndole espíritu mudo o sordo yo te mando sal de él y no entres más en él entonces el espíritu clamando y sacudiéndole con violencia salió y él quedó como muerto de modo que muchos decían está muerto pero Jesús tomándole de la mano le enderezó y se levantó cuando él versículo 28 y cuando él entró en casa sus discípulos le preguntaron aparte porque nosotros porque nosotros no pudimos echarle fuera y él les dijo este género este género con nada puede salir sino con oración y con ayuno la incredulidad no era por malo sino por ignorancia muchas veces ignoramos que Dios puede restaurar el matrimonio hay personas que no tienen a Jesús ignoran que Jesús puede restaurar que Jesús puede sanar que Jesús aún sigue haciendo milagros si lo hizo con este niño lo hará hoy contigo que me estás viendo a través de las pantallas a través de un celular a través del computador Jesús sigue haciendo milagros y Jesús quiere hoy hacer el milagro que tú necesitas no sé cuál sea tu fe para creer y Dios necesita un pueblo una iglesia un remanente unos hijos que tengan fe en los momentos difíciles y yo quiero que tú le digas Señor creo ayuda mi incredulidad Señor no creía que tú podías hacer estos milagros pero hoy creo pero ayuda mi incredulidad Señor ayuda mi incredulidad ahí donde estás en casa dile Señor creo ayuda mi incredulidad y vas a levantarte como hizo este hombre vas a reprender ese espíritu inmundo de enfermedad no sé veo a alguien con un dictamen médico veo una familia que están sufriendo por un dictamen médico y yo quiero que se unan y tomen aceite de la unción y oren por su familiar reprendan la enfermedad dice que Jesús le llamó al espíritu por su nombre le dijo espíritu sordo y mudo yo te reprendo y te echo fuera de ese joven donde está esa generación de fe que se le enfrenta al infierno que llama al diablo por su nombre y lo echa fuera yo creo que Dios en este tiempo está esperando y está levantando una generación de fe una generación que tome autoridad la autoridad que Dios nos ha dado para ahollar serpientes escorpiones para atar y desatar yo creo que Dios está esperando que se levante esa generación que llaman por su nombre al diablo y los echan fuera así que hoy yo pienso que tú que me estás viendo debes levantarte en la autoridad yo te digo hoy hombre mujer veo a muchas personas que el enemigo los ha oprimido y no han usado la autoridad que Dios les ha dado yo creo que este es el tiempo de usar esa autoridad que Dios te ha dado y levantarte mujer levántate hombre levántate joven y llama a ese espíritu por su nombre no sé cómo se llama si se llama depresión problemas en el hogar peleas no sé cómo se llama el problema pobreza miseria autoestima baja no sé pero levántate y di en el nombre de Jesús espíritu atormentador espíritu de ira espíritu de enojo espíritu de enfermedad te echo fuera de mi casa te echo fuera de mi vida te echo fuera de mis hijos Dios está buscando en estos tiempos una generación que tenga fe así que vamos a seguir andando en la palabra en este tiempo le estamos hablando de fe yo creo que tu fe debe ser una gran una fe grande para sobrevivir en estos tiempos de crisis en el mundo se está hablando de recesión económica vienen guerras vienen hambrunas vienen más virus pero yo creo que este es el tiempo donde se levanta la iglesia de Cristo con una fe grande y la fe debe ser tan grande nuestra fe que debemos de sobrevivir y ayudarnos a sobrevivir en tiempos difíciles la fe nunca nunca crece sin crisis déjeme decirte la fe nunca crece sin una crisis como va a crecer tu fe si no pasas por un momento difícil cuando conocí yo al Dios que sanaba cuando viví en mi casa un momento de crisis de enfermedad mi hijo estuvo al borde de la muerte mi hijo Miguel Ángel el médico me dijo morirá y yo como conocí al Dios y como desarrollé mi fe en medio de la crisis en medio de la crisis le creía al Señor en medio de la crisis declaré una palabra en medio de la crisis vi y conocí al Dios que sana así como tú y muchas veces no queremos pasar por crisis nosotros no queremos evitamos la crisis pero es imposible conocer a un Dios que te levanta en la fe que te da fe si no pasas una crisis muchos están viéndome a través de las pantallas y de pronto están pasando crisis en el matrimonio están pasando crisis en la iglesia crisis en las finanzas crisis en una enfermedad crisis en un hogar no sé con unos hijos pero si no hay una crisis como vas a conocer al Dios que hace milagros yo creo que para permanecer en Cristo tenemos que vivir por fe yo quiero que en esta mañana repitas esto tú para permanecer en Cristo tenemos que vivir por fe y debemos de tener una fe grande y el enemigo quiere robar la fe para introducirnos miedo cuando el miedo entra en una persona la fe sale cuando el miedo entra en ti inmediatamente la fe sale amén yo quiero que tú entiendas eso cuando la fe sale el miedo entra y cuando dudo paro el proceso del milagro de Dios cuando yo dudo pierdo el que duda pierde y si Dios dijo él lo hará si Dios dijo y te prometió restauraré tu hogar él lo hará si él te prometió y te ayudaré y te levantaré él lo hará si él te dio una promesa financiera y haré de ti y te daré los tesoros escondidos él lo hará hay miles de promesas que se van a cumplir es solo cuestión de fe es solo cuestión de fe levántate yo te invito iglesia casa del gran Dios todos los que me están viendo levantémonos en fe hay momentos donde solo vamos a vivir por fe más el justo por fe vivirá yo quiero que usted siga ahí con la Biblia vamos a irle la palabra a Hebreos 11 1 que es la fe y aquí en la palabra dice es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve no fe no es optimismo si es de Dios no se dará si no no eso no es fe el optimismo no es fe ay pues si es de Dios eso que nos llegue y si no ay pues si es de Dios que se sane o si no pues que se muera eso no es fe y yo quiero que ser optimista eso no es fe no es esperanza fe no es esperanza yo sé que en algún futuro en algún día Dios lo hará y Dios no vive en el futuro Dios es un Dios del hoy Dios es un Dios del presente y la fe recibe el milagro ahora la fe recibe el milagro ahora no pospongas más ese milagro no pospongas más ese milagro no pospongas más el milagro de restaurar tu hogar no pospongas más ese milagro de creer que Dios va a transformar tu generación no pospongas más el milagro de creer que Dios va a usar a tu hijo si están las drogas pastora ese joven está rebelde anda con una novia y no quiere saber no pospongas más la fe es ahora la fe Dios es un Dios de la hora hay momentos donde vamos a necesitar la fe de la hora que pasaría si a ti como un día a mí me dijeron tu hijo muere en las siguientes horas o minutos tú no te sirve la fe la esperanza no te sirve el optimismo en esos momentos nos sirve la fe del ahora del ahora instantánea y en ese momento es donde necesitamos estar bien parados en nuestra fe en la convicción de que Dios hace milagros ahora yo sé que hay personas que necesitan desarrollar la fe del ahora no pospongas más la fe no pospongas el milagro más la fe es ahora yo quiero que tú digas ahí donde estás en tu casa la fe es ahora y es la certeza la seguridad de lo que se espera las promesas de Dios son la garantía para esa fe amén es la certeza la confianza la seguridad de que Dios lo hará la fe pone las promesas de Dios como garantía amén segunda de corintios 1 20 quiero que leamos la palabra segunda de corintios 1 20 dice porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén por medio de nosotros para la gloria de Dios la evidencia de que las cosas no se ven como puedo tener una evidencia de algo que yo no veo como tengo el título de algo que no existe por medio de la convicción diga conmigo la convicción como que es la convicción es dejarnos persuadir por la palabra es dejarnos convencer por la palabra cuando tú estás en un caso jurídico contratan un abogado que viene a defender a alguien y ese abogado debe convencer al juez y a las personas de que él es inocente cuando es culpable y los persuade y los convence cuando hay convicción dice que el abogado que persuade al jurado que alguien es culpable el Espíritu Santo nos va a convencer sabe quién es ese abogado que a nosotros nos convence y nos ayuda a creer en la palabra el Espíritu Santo él es el que nos convence no estuve pero él nos convence del mundo invisible el Espíritu Santo es el que nos convence de pecado el Espíritu Santo es el que nos ayuda en la fe el Espíritu Santo es el que convence a tu esposo de que tenga un cambio el Espíritu Santo es el que va a transformar a ese hijo en rebeldía en incredulidad el Espíritu Santo es el que traerá convencimiento a tu casa de que hay un Dios porque muchas veces lo hacemos solo si no estás solo mujer no estás solo hombre tenemos al Espíritu Santo dígalo conmigo Espíritu Santo ayuda mi incredulidad como orar a un Dios que no vemos y como accesamos el Espíritu Santo toma la palabra y nos convence la fe viene de la palabra predicada y de la rima la fe viene a través de una palabra predicada y una palabra rima esa palabra rima es esa palabra que tú buscas en lo secreto al Señor no sé qué situación estés pasando pero una palabra de Dios cambiará tu circunstancia basta una palabra de Dios para derribar un gigante basta una palabra de Dios para cambiar un hijo basta una palabra de Dios para que haya una sanidad basta una palabra de Dios para sacar la enfermedad la ruina la pobreza de tu casa basta una palabra de Dios para sacar fuera la depresión la opresión basta una palabra de Dios así que yo te reto a que vayas a la presencia de Dios y tengas una rima en los momentos de opresión donde nos viene una mala noticia a tu vida o a mi vida en ese momento no entendemos pero cuando vamos a las escrituras Dios nos da una rima y esa palabra es la que nos convence y nos persuade de que el Espíritu Santo nos va a mostrar que es lo que está pasando y como Él lo va a hacer en el momento en que a mí me dijeron tu hijo muere entré a la presencia de Dios abrí la palabra de Dios y Dios me dijo no temas yo te ayudo me lo dijo en Isaías y yo me acuerdo que yo creí como una niña me levanté mis rodillas y dije te creo Señor Jesucristo y mi hijo no murió mi hijo tuvo una sanidad y conocí en medio de la crisis al Dios que hace milagros el Espíritu Santo aunque no estuviste cuando Jesús murió Él te convence nosotros no estuvimos en la muerte de Jesús no vimos cuando lo crucificaron nosotros nosotros no fuimos testigos porque no estuvimos esto ocurrió hace dos mil veinte años pero el Espíritu Santo a través del Espíritu Santo Él nos convence y nos da el convencimiento de que Jesús estuvo acá en la tierra y de lo que Él hizo y cuando tenemos esa convicción entonces empezamos a desarrollar fe si caminamos por los cinco sentidos no estamos no necesitamos fe pero esta generación incrédula como Jesús lo llamaba nos gusta o caminábamos por los cinco sentidos por lo que vemos por lo que sentimos por lo que oímos por lo que pensamos eso no es tener fe nosotros los hijos de Dios no vivimos de lo que pensamos y el enemigo muchas veces le habla a un hijo de Dios le bota un dardo un pensamiento vete de la iglesia y vas y obedeces a esa voz eso no es fe nosotros los hijos de Dios no vivimos de nuestros pensamientos de nuestros sentimientos de lo que vemos nosotros no podemos guiarnos por nuestros cinco sentidos nosotros vivimos por fe así que si tú vas a hacer un movimiento espiritual si tú vas a hacer una opción dentro de las cosas de Dios tienes que ser guiado por el Espíritu Santo por las escrituras por la palabra y no por tus pensamientos no por tus sentimientos no por lo que sientes o lo que ves y pienso que en estos tiempos Dios necesita una iglesia que no se fije y no se deje guiar por los cinco sentidos sino Dios está llamando a una iglesia que se deje guiar por la palabra que se deje guiar por la presencia de Dios que sean sensibles al Espíritu Santo así que en esta mañana yo te digo mujer no es en tus fuerzas es con el Santo Espíritu de Dios que vas a vencer esa dificultad es no estar sola no te sientas solo el Espíritu Santo dijo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo así que tú tienes al Espíritu Santo ahí donde estás en casa dile Espíritu Santo ayúdame a creer en las promesas de Dios y que las promesas de Dios sean un sí y un amén amén necesitamos creer y declarar por fe convicción significa persuasión divina así como el abogado persuade y convence a los asistentes y al juez el Espíritu Santo el Espíritu de Dios gobierna sobre lo físico dile Espíritu Santo persuáveme de fe ay donde estás pronto recibiste una mala noticia dile Espíritu Santo yo necesito que tú me persuadas haya convicción de que este momento difícil va a pasar esto no va a ser para siempre de pronto hay alguien que perdió algo un ser querido de pronto hay alguien que perdió una empresa hay alguien que lo echaron de un trabajo que de pronto a tú estabas muy a gusto pero dile Espíritu Santo persuádeme de fe si tú me quitaste esto es porque viene algo mejor Espíritu Santo no me dejes caer porque muchas veces en medio de la crisis dudamos en medio de la crisis pensamos que Dios no está en el asunto y creo que Dios está contigo Dios está en tu casa dile Espíritu Santo dame convicción presunción divina que es eso convencer a alguien de un error es cuando llegaste a Jesús y estás convencido del pecado deje que el Espíritu Santo te persuada a matrimonio tus hijos tu esposo no luches solo Dios te va a dar la fe para convencer a alguien de error quien es el que convence de pecado diga conmigo el Espíritu Santo mujer en tus fuerzas tu esposo no va a cambiar en tus fuerzas ese hijo no va a cambiar dile Espíritu Santo convence a mi esposo Espíritu Santo convence a mi hijo Espíritu Santo trae convencimiento ese esposo borracho que no quiere cambiar que está en el licor yo creo que necesitamos la ayuda del Espíritu Santo amén yo no sé si están acá conmigo Juan 16 8 dice y cuando Él venga convencerá al mundo de pecado de justicia y de juicio lo segundo si no nos dejamos persuadir de Dios y de su palabra entonces de que te vas a dejar persuadir tú nosotros necesitamos ser persuadidos por el Espíritu Santo y por la palabra de Dios admite de error admite que tú estás mal en esta mañana dile Padre perdóname porque yo dudo de que tú eres real yo dudo de que tú puedes ayudarme en esta situación dile ahí donde estás en casa Espíritu Santo persuádeme de tu palabra reargúyeme corrígeme como perseverar hasta el fin yo no sé si tú quieres perseverar hasta el fin al que persevera hasta el fin verá la gloria de Dios nosotros debemos tener no una fe de días o de meses sino tiene que ser una fe que nos lleve hasta el fin de nuestros días yo creo que esa es la fe que Dios quiere entregarte este domingo una fe que persevere hasta el fin y eso lo podemos ver en Hebreos 11 27 abre tú las escrituras Hebreos 11 27 dice por la fe dejó a Egipto no temiendo la ira del rey porque se sostuvo como viendo al invisible mirad que preciosa esta palabra por la fe dejó a Egipto no temiendo a la ira del rey no temiendo a Faraón porque se sostuvo como viendo al invisible definitivamente Moisés se sostuvo viendo lo invisible cuando el Señor cuando el Señor lo sacó y lo mandó a sacar al pueblo de la esclavitud de Egipto dice por la fe dejó a Egipto no temiendo a la ira del rey no le tuvo miedo a Faraón no le tuvo miedo a los que lo perseguían porque se sostuvo como viendo al invisible nosotros no podemos ver a Dios nadie lo puede ver pero si lo podemos sentir su presencia es palpable su paz la podemos sentir su amor lo podemos sentir no lo podemos ver pero si lo podemos sentir y mira que por la fe dice este versículo dejó a Egipto no temiendo a la ira del rey porque se sostuvo como viendo al invisible como sostenernos al final en medio de los problemas como sostenernos hasta el final de nuestros días en medio de este mundo tan lleno de maldad de problemas de crisis como sostenernos hasta el final de nuestros días porque esa fe tiene que alcanzar hasta el final de nuestros días dice que Moisés se sostuvo viendo al invisible por la fe veo bendición veo sanidad veo cuidado de Dios dice que Moisés se sostuvo viendo al invisible tú no puedes ver a Dios pero tú tienes la convicción de que Él está contigo diga Señor aunque yo no te puedo ver te puedo sentir y tengo la convicción que tú me cuidarás que tú cuidarás de mi casa que tú cuidarás de mis hijos Padre aunque no te veo tengo la convicción veo lo invisible puedo sentir que tú me proveerás que aunque el mundo esté en guerra que aunque el mundo esté en destrucción tú cuidarás de mi vida tú cuidarás de mis hijos porque dice tu palabra que tú guardarás en perfecta paz aquel cuyo pensamiento en ti confía pese a lo que se se ve pese a los problemas pese al dolor me mantendré viendo al invisible como Moisés decía en este versículo por la fe no me faltará nada por la fe soy sano por la fe yo caminaré a mi propósito por la fe me levantaré y me extenderé a conquistar lo inconquistable porque me mantendré viendo al invisible aunque Moisés no veía a Dios él sabía que Dios lo iba a llevar a un lugar que fluía leche y miel él sabía que todo lo que Dios iba a hacer era para bien y no para mal para los que lo aman por la fe Moisés se sostuvo viendo al invisible yo no sé dónde está esa generación que en estos tiempos profesa la fe y dice me mantendré viendo al invisible me sostendré viendo aunque veo a mi esposo borracho mi fe sigue intacta y me mantendré viendo al invisible aunque veo el hijo de pronto que cada día más rebelde más incrédulo Dios está buscando una generación que diga me sostendré viendo al invisible dónde está esa generación yo creo que está eres tú esa generación que pese a lo que esté pasando en el mundo hay recesión económica hay muerte viene otro virus que son ronchas en el cuerpo es mortal pero dónde está esa generación que dice pese a lo que esté pasando a mi alrededor me sostendré con los ojos viendo al invisible colocando mis ojos en Jesús en mi fe ves a tus hijos en la inmunda pero yo me mantengo viendo al invisible ve tu esposo que está cada día más perdido pero tú que dices cuando tienes fe me mantendré viendo al invencible y al invisible y no será sano pero yo me mantendré de pronto hay un dictamen médico hay los médicos te matan en vida los dictámenes médicos te matan en vida te dicen es una enfermedad y morirás poco a poco pero yo creo que tiene que haber en este tiempo una generación que diga yo me sostendré viendo al invisible amén romanos 4 20 dice y tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios mira tan tremendo esto que dice tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios déjate persuadir por la palabra de Dios déjate persuadir por las promesas de Dios déjate persuadir porque la crisis dice yo voy a salir mantente viendo al invisible en estos tiempos tendrás el doble si tú lo haces y lo que tenías antes yo lo restaurará alguien tiene fe en este lugar en esta mañana yo no sé si alguien está a través de las pantallas yo le pregunto alguien tiene fe dile Señor ayuda mi incredulidad mira lo que dice Juan 3 36 dice el que cree en el Hijo tiene vida eterna pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida sino que la ira de Dios está sobre él tremendo esto tremendo esto el que cree en el Hijo tendrá vida eterna pero el que rehúsa a creer en el Hijo no verá vida sino que la ira de Dios vendrá sobre él incredulidad es rechazar la palabra de Dios no me da la gana creer no me dejo persuadir por el Evangelio porque dudas de tu llamado déjate persuadir este es tiempo donde nosotros debemos de vivir por fe definitivamente no tenemos otra manera de sobrepasar todo lo que viene sobre esta tierra la única manera que vamos a salir adelante que vamos a ir al otro lado que vamos a ver las promesas de Dios es a través de la fe diga conmigo a través de la fe la incredulidad es rechazar no me da la gana no me da la gana no me dejo persuadir por la palabra pero yo creo que estos son tiempos donde no podemos darnos este lujo de decir estas cosas ausencia de fe es un rechazo a Dios no me da la gana creer no me dejo persuadir la incredulidad es decir a Dios tú no tienes el poder de hacerlo la incredulidad te dice y te hace pensar que Dios no tiene el poder para hacer lo que tú necesitas para hacer un milagro y yo no creo que tú quieras que la ira de Dios venga sobre ti como dice la palabra en Juan 3.36 al que cree en el Hijo tiene vida eterna pero el que rehúsa creer en el Hijo no me da la vida sino que la ira de Dios estará sobre él esto es tremendo es muy delicado cuando no tenemos fe así que yo creo que en esta mañana Dios está hablando y te habló a ti mujer a ti hombre a ti joven es necesario que seamos una generación que dejemos huella a nuestros hijos que dejemos huella en nuestras heredades a nuestros hijos a nuestros nietos yo creo que Dios está buscando una generación de fe que se levanten en fe en medio de la crisis nosotros no dependemos de un gobierno nosotros no dependemos de lo que está pasando en el mundo nosotros nosotros dependemos de Dios así que yo te reto hoy para que seas como ese hombre que dijo Señor aunque yo creo ayuda mi incredulidad ayuda mi incredulidad este es tiempo de tomar la Biblia de tomar la palabra y de vivir por las promesas de Dios por la palabra de Dios y eso lo que nos va a llevar a sobrevivir a tener una vida llena de paz a tener una vida llena de esperanza así que hoy yo te reto a ti casa de Dios y quiero que oremos juntos quiero que en esta mañana oremos juntos Padre gracias Señor por esta palabra gracias Señor porque en este tiempo tú nos estás ministrando a tu pueblo a vivir por fe a vivir tener una fe tan grande que podamos sobrevivir en medio de las dificultades y en medio de los momentos bien difíciles yo creo que el Espíritu de Dios que está sobre mí el Espíritu Santo está desatando a través de las pantallas una fe inmensa una fe grande que mueva montañas veo personas que han estado en conflicto en crisis familias que han estado en problemas difíciles pero hoy el Espíritu Santo es el que te da las fuerzas es el que te da la fe para pasar al otro lado para creer que esa leve tribulación que estás pasando traerá en ti un mayor peso de gloria no es con fuerza no con ejército es con el Santo Espíritu de Dios que tú vas a pasar al otro lado dile Padre ayúdame a tener una fe tan grande Señor para poder creer en la sanidad de mi familia Padre así como este Padre le decía Señor creo pero ayúdame mi incredulidad ayúdame Padre yo renuncio a todo miedo Padre renuncio al temor renuncio a la incredulidad renuncio al miedo creo que Señor tú me das la fe la certeza de creer de creer y la convicción que tú harás algo en esa circunstancia di Hebreos 11 1 dile Padre da después la fe la certeza de lo que se espera dile Padre yo tengo firme certeza de que esta situación o este problema tiene una fecha de caducidad ay donde está dile Señor creo firmemente que este problema que esto que estoy viviendo tiene una fecha de caducidad y yo creo firmemente y tengo la convicción Señor de que algo bueno viene para mi vida de que algo bueno viene en mis finanzas yo tengo la fe y la convicción de que estos momentos difíciles cambiarán porque tú oyes mi oración porque tú eres mi Padre dile perdónanos Señor si hemos vivido por optimismo por esperanza no Señor tú quieres que vivamos por una fe presente una fe en el hoy una fe del hoy dile Padre celestial en este día Señor me comprometo contigo sé que estoy recibiendo fe hoy veo como el Espíritu Santo está llenándote de fe déjate persuadir por la palabra déjate persuadir por la presencia de Dios ya no luches más ya todo veo argumentos que se levantan para que no venga el Espíritu Santo a tu vida y hoy el Espíritu Santo te está persuadiendo te está convenciendo de pecado de justicia de juicio y Padre yo oro ahí donde están si hay personas enfermas yo quiero orar yo quiero orar por ti no sé qué enfermedad tienes si es un tumor si es algo que estás luchando y yo te pido levántate donde estás en tu cuarto en tu sala coloca tus manos y di Señor yo creo hoy que voy a recibir mi milagro y pon tu mano en ese lugar donde hay esa enfermedad coloca tu mano esa no es tu mano es la mano de Jesús coloca tu mano no sé si es en un seno no sé en el estómago en la garganta hoy Dios veo como va a sanar de la tiroides colócate la mano en la tiroides hay personas que van a ser sanas en esta mañana de la tiroides coloca tu mano Padre en el nombre de Jesús reprendo todo espíritu de enfermedad y lo echo fuera y declaro hoy Señor y le hablo a la enfermedad en el nombre de Jesús que se vaya y desato sanidad en tu garganta colócate hay gente que está siendo sana en esta mañana de tumores hay tumores que están desapareciendo dile Padre yo creo yo creo Señor y al que cree todo le es posible hay personas diagnosticadas con un cáncer colócate la mano en ese lugar y Padre yo declaro que esa mano es la mano de Jesús y reprendo todo cáncer Señor se seca toda toda gente todo cáncer en el nombre de Jesús toda célula cancerígena se seca ahora por la gloria de Dios oro por personas que tienen tumores en su cabeza coloca tus manos no sé hay un dictamen hay alguien en la cabeza que tiene un dictamen coloca tus manos en tu cabeza yo declaro Padre a través de las pantallas que por tu gloria Señor ahora mismo recibe sanidad recibe sanidad en tu cerebro recibe sanidad ahora en el nombre de Jesús yo te declaro libre en el nombre de Jesús y desato sanidad ahora mismo ahora mismo es ahora Dios es el Dios del hoy Padre gracias te doy Señor por cada milagro gracias Señor llénanos de una fe del ahora Señor el mismo Jesús que sanó ayer el mismo me sanará hoy el mismo Jesús que libertó ayer a ese muchacho a ese joven endemoniado liberará hoy mi vida el mismo Jesús que multiplicó y dio más que suficiente es el mismo de hoy que me va a proveer y me va a dar abundancia de bien de dinero que me va a dar una idea y una estrategia para hacer una empresa así que yo te bendigo bendigo tus ofrendas tus diezmos ahí donde estás quiero que ahí va a aparecer la cuenta de la iglesia gracias por bendecir la casa de Dios y yo te bendigo en el nombre de Jesús y recibe la fe necesaria para creer que habrán condonaciones yo declaro que deudas hay personas que están angustiadas porque tienen créditos en un banco y para ti son impagables pero yo te bendigo con gracia y favor los bancos te llamarán y van a perdonar deudas o van a condonar deudas así que recibe esa palabra te invado de la fe para creer que Dios te dará la estrategia para pagar para ir a salir de deudas que Dios te dará el trabajo y abrirá un pozo donde serás bendecido y podrás ir a devolverle a los bancos recibe la fe para creer que Dios te proveerá más que suficiente bendigo sus diezmos sus ofrendas y los bendigo y los bendigo y los bendigo y los bendigo